Año nuevo, careto nuevo. ¿Tendrá solución mi cara? Se va el año de los dos patitos, viene el 23. Vamos a ver. Hola, ¿te puede? Hola, reina mía. ¿Qué te estás tomando? ¿Ya está ahora? ¿Qué te tomas? ¿Ya estás celebrando el año nuevo? Estoy celebrando el año nuevo, pero es una cosa que no me gusta a mí salir. El que es salir, no, pero si va a quedar muy bien con esos pelos que tiene. Quedas metido los dedos en el enchufe. ¿Qué va? Esto es natural. Como la vida misma. Vamos a ver. Estamos en estética avanzada, decía yo. ¿Mi careto tiene arreglo? ¿Podemos empezar el año con otra cara? Podemos ayudarlo un poco. ¿Por qué no necesitas tanto? Pero podemos ayudar un poco. Que sí, ¿no? Un poco. Granuja un poco, dice Iván. ¿Esto cuándo corta? ¿Cuándo corta? Esto no cortamos nunca. Aquí nos quedamos a vivir. Bueno, vamos a ver. Cuéntame, pero ¿este negocio de qué va? Tienes moda. Tienes cabina láser aquí. Tienes cabina láser. Pero todo lo haces tú. Todo lo hago en mi. Todo lo hago en mi. Esto. Zona de tratamiento. No, espérate, te hemos cogido sin avisar. Eso lo sabe nuestra querida audiencia. Vale. Pero vamos a ver. Cuéntame primero esta máquina que es, por favor. Y por qué no me deja que recoja esto un poco. No, no, no. Tenemos tiempo. No tenemos tiempo. Y nosotros no podemos cortar. Tú dime esta máquina qué es lo que hace. Mira, esta máquina lo que te hace es fortalecerte los músculos, los músculos, para personas que no podemos ir tanto al gimnasio, lo que hace es fortalecerte el músculo. Exacto. En vez de sudar te dan ahí... Te dan ahí vibraciones, te dan ahí vibraciones. ¿Con qué? ¿Con este cacharro? A ver, dame un poquito de vibración. O lo tienes que enchufar en un proceso, ¿no? Venga, déjame un poquito. Esto es complicado. No puede ser. Es muy complicado. Es para acá la reina. Y luego tienes aquí la moda. O sea, en este pequeño... Es que es pequeño. Esto es muy pequeño. Es pequeño. Pero tengo todas estas cosas. Lo tengo todo. Es impresionante. Hasta arte. Tengo hasta arte. Arte, seguro. A ver, una patadita. Y es que te baila cualquier cosa. ¿Qué cosa tiene Abel? Bueno, bueno, vamos a ver. Para fin de año, ¿no? También. Lo tienes todo preparado ya para la fiesta y todo. Lo tengo todo para las personas que todavía no tienen, pensan sus regalitos. Aquí estoy yo para ayudarle a cualquier cosa. Tanto estética, tanto... Se está de regalo también. De regalo, todo dedicado y... Para los reyes magos. Para los reyes magos. Y esto también te da, ¿no? En raca, raca, ¿no? Te pone... Te limpia la piel y te da masaje. Ah, la piel para los poros. Para que no tengamos arruquilla. ¿Tú no me ves? Es verdad. Si no, si tú estás buenísima, vamos. No te falta detalle. Las puntas que se ha puesto. Las puntas que se ha puesto. Este mismo me va a... Bueno, pues no sé. Dime dónde estamos. Porque yo tampoco sé dónde está. Esta zona tan moedna. Mira, estamos en la avenida de Lola Flores. Eso es, Lola Flores. Local 5. Ahí va, mira. Local 5, ¿no? Local 5. Moda, belleza y lo que te falte, ¿no? Y lo que me falte. Todo lo que necesitéis, aquí está. Aquí está. Un cuerpo apretadito, justito, pero no te falta de nada. Porque ya he empezado con los polvorones yo hace antes de tiempo. Pero ya lo soltarás tú. Ya lo soltarás. Ya, y no tengo problema ninguno. Mira, pero esto ya... Esto es... Ya es lo último. Esto es lo último para pegar, para pegar en fin de año, ¿no? ¿Tarifa con los chiringuitos en la puerta? Estupendo, reina. Te deseamos lo mejor. Y yo igual. Y háblate a tu querido público, de que estarás esperando. Que aquí estoy yo hasta el día 5, que voy a estar hasta mediodía y que si necesitáis algo, pues aquí me tenéis. Eso es. Ella te arregla, vamos, sin problema. Sin problema ninguno. Bueno, pues nada, mira. Mira por dónde la hemos encontrado ella. Feliz año nuevo a todo el mundo. Eso, belleza, belleza y moda. Ha empezado en 2023 con muchísima fuerza. Y por supuesto todo bueno. No va a venir nada malo en 2023. Ella lo dice, ¿verdad? El 23, ¿eh? Que además, 2 más 3, ¿qué son? Son 5. Y tiene rima. Y tiene rima. Y tiene rima, sí. Y además es mi número de la suerte. Pues va a ser un buen año, reina. Venga, gracias. Que te vaya muy bien. Adiós. Hay que ver. Hay que ver los chiringos que se inventan la gente, ¿eh? Ahí había de todo ya, Iván. Era, vamos, ya te arreglan la vida. Moda, belleza y rock and roll. Bueno, pues vamos a ver qué nos da la avenida Lola Flores. Ay, ay, ay. El día es espléndido de entrada. Un día magnífico. Magnífico. A ver, esta querida... Hombre, esta acera a mí me suena, Iván. Yo no sé, pero yo he estado en esta acera. Habrá sido con barba. Tú no has estado aquí conmigo, ¿no? No, aquí no suena. Me suena, me suena. Y había cosas muy simpáticas por aquí. Espérate, vamos a subir. Había gente que nos quería un montón y otra que, vamos, que no nos dejaba ni echar el ojo. Espérate, no sé cuál será esta. ¿Te vas? Te voy, me voy. Te vas, qué suerte has tenido. Pero di algo, unas últimas palabritas del año, ¿no? Pues feliz año a todos. Dilo aquí, dilo aquí. Que te veamos un poquito en tu negocio, que justamente lo vas a cerrar ahora. Ahora me voy. Me lo vería, Cristina. Después vuelvo, ¿no? A las cuatro. Después vuelve, ¿no? Claro. ¿Cómo están arreglándose las señoras? Muy bien. Sí. Como debe de ser. ¿Sigue ganando la permanente? También. Hay una cosa más moderna ya. No, hombre. La permanente de toda la vida. Y luego me echan, ¿no? Me echan. Ahí va. ¿Eh? Pues nada. Pues nada. Que vamos a seguir pa'lante. Pues venga. Feliz año, reina. Era escueta. Cristina era escueta, vamos. Las palabras tenían las justas. Mira, la lora flore te quita los dientes también. Lora flore dental. Mira las criaturas. ¡Jujú! ¡Hola! Hay que entrar con mascarilla. No nos vamos. ¡Hola! Esto es nuevo. Esto no lo conocemos nosotros. Recambios caros. El torero. ¿Dónde está el torero? El que está sentado. ¿Ese es torero? ¿Ese es torero? ¿Torillero? Pregúntale, ¿verdad? Espérate. Tenía pelotón. Acércate, que me da miedo. Cuestiones de cuernos. ¿Este es el que torero es? ¿Torero? ¿Novillero? ¿Qué eres? ¿Torero tú qué eres? ¿Picao? ¿Novillero o picao? ¿Qué eres? Nada. Diga, se ha puesto como eso. Colorado. Algo habrá hecho. Alguna oreja habrá cortado, ¿no? ¿Alguna oreja? ¿O algún rabo? Ninguna. ¿Nada de verdad? Venga ya. Nada, nada, nada. Nada, no te lo... Ah, las vaquillas. Las vaquillas tienen su peligro, ¿eh? Ahí donde se pone una vaquilla, más de una caigo con una vaquilla, ¿eh? ¿Te lo digo? Espérate, este. A ver, a ver, queremos saber por qué te ríes. Ya. Del verbo ya. No, no, yo no. Es que yo... ¿Te has contado un chiste o qué? No, hombre, me encontró un amigo mío. ¿Y qué te ha dicho? Tontería, porque nada más que me ha dicho tontería, la verdad. Hombre, hemos estado hablando de un trabajo y eso. Con el programa justo va de eso. De tontería, ¿no? Así que tiene unas cuantas, a ver, ¿qué te ha dicho? No, hombre, no, vamos a estar hablando... ¿Estás más guapo que el año que viene o...? Yo voy mejor, sí. Vas mejor, claro. Yo cuando llego a mi casa me meto un bote de manteca que tengo, que no es muy grande, a ver, porque yo estoy chiquitito ahí en recorrido y ahí me quedo hasta el día siguiente. Las caras son pintadas, ¿no? No, es de la manteca, que se me pega. Como el presidente que se ha puesto unas canitas para que te da un punto más maduro. Sí, sí, no, yo soy... Que tú ya estás más responsable de tus cosas, ¿no? Ya tienes el culo más sentado, ¿no? Bueno, lo tengo bien. Mi culo está bien, mi culo está bien. Mi culo está bien. Y tienes gafas de ir a esquiar, ¿no? No, vengo de la inmobiliaria que trabajo ahí, en inmobiliaria de Osamaría Pantoja. La mejor que hay. Eso, eso, publicita. Ahí metí la cuñita. Ahí está, 15 paguitas, ¿no? Vamos, yo estoy rey ahí, no te puedo decir porque no quiero darte envidia, ¿vale? ¿Qué zona se está llevando mucho ahora por Jerez? ¿Cuál es la que... ¿De ventas y eso? Todas, casi todas, se está vendiendo casi toda hora. ¿Hasta en el chicle? Hasta el chicle, los gusanitos, ¿sabes? Las pipas, se vende de todo. Zona de residenciales y eso, tiene mucha salida y uniforme. Y además esto por si te caes en una piscina. ¡No toque tanto que te va a gustar! ¡No toque tanto que te va a gustar! Oye, que... Te veo que me tengo que ir. Te tienes que ir. Oye, ¿qué te iba a decir? Que eso, que esto es también por si te tiras en el agua, esto flota, ¿no? No, yo ya tengo el flotado de serie. Esto es para que no se vea. ¡Están cachando! ¡Feliz año, rey! De verdad. Bueno, ¿esto qué es? Ah, esto me suena a mí. Esto era hindú. Sí, aquí no nos entendían. Aquí entramos y no había manera de ponerse... No, 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 nada. Es que no nos entendían papas, vamos, ni papas. O sea, nada. Esto cerrado. Esta es una zona más nocturna. Más nocturna, sí. Yo creo que estuve aquí con el barba y no abrimos ni una puerta. Todo más cerrado que... ¡Uh! Cerraísimo. Bueno, bueno. Heladería también cerrada, claro. ¿Quién se le va a ocurrir ahora un helado? Pues... Mira, yo creía que era una chaval allí en la ventana, ¿no? ¡Adiós! Bueno, bueno, bueno. A ver, Verónica. ¡Hombre, Verónica! ¡Verónica, todo bien! Aquí, aquí es donde no había manera de entrar, creo. ¡Verónica! ¡No, no está! No está Verónica, ¿no? Sigue, sigue, está, ¿no? ¿No quieres desear, Jerez, un feliz año? Ven para acá, no seas tonta. Pero, tonta, te estoy sacando. Este modelito es ideal. Para mí. Transparentoso y rojo. Ven para acá, no seas tonta. Aprovecha un momentito. Que no vas a tener otra igual. Cuéntanos. Vamos a ver. ¿Qué va a pasar? ¿Qué se va a llevar más este año? Bueno, pues este año mucho la lentejuela. ¿Lentejuela? Lentejuela. ¿Vuelve a lentejuela? Lentejuela. Apenas tenemos ya lentejuela. Quien quiera lentejuela bien y si no las deja, como las lentejas. Sí, no las lentejas. Pero este es monísimo. Este no se ve. Bonito, bonito, bonito. Es un poquito atrevido. Atrevido es. Sí, es atrevido. Pero además unas caderas muy finitas, ¿no? Sí, sí. Que no se lleva mucho en la campiña, ¿no? No, no, no. Claro, es que la modelo tiene un cuerpazo. Sí, es atrevido. Tiene un cuerpo parecido al mío, vamos. Una cosa... Delgadito. Delgadito. Y apretadito. Bueno, bueno. Pero tienes aquí la tira, vamos. Aquí tienes pa' elegir. Mira, mira, lentejuela, lo que has dicho. Lentejuela ya va quedando un poco. Lo que has dicho. Ya va saliendo muchos vestiditos de fiesta y ya se va acercando el fin de la fiesta en plan de ropeo. Y nada. Y después los sombreros de rodeo del oeste americano casi, ¿no? Sí, sí, sí. También se lleva muchísimo y la gente le encanta con los abrigos. Bueno, bueno, bueno. ¿Y tú qué te pondrías? A ver, este, este, bueno, este... Es una boda. Para celebración, otro tipo de celebración. Y esta por si vas a las nieves, ¿no? También. Porque tienes mucho frío. A las nieves. Por si nieve va en... En esto, en Guadalcacín. Puede ser, puede ser, que caiga algo. Ya se sabe. Puede ser. Bueno, tú por lo demás, bien, ¿no? Bien. La familia, colocada toda. Gracias a Dios también. Y lo importante es que están sanos. Es lo que más cuentan. Como lo sabes. Bueno, pues nada, si quieres dar una pataíta para despedir a tu periodo público. No, no tengo ese arte. Dejere, dejere desde que nací porque estoy heresana. Pero todo es ponerse. ¿Qué va, qué va? Yo no creía que tenía arte y me puse la pataíta y no te digo nada. ¿Qué va? Yo soy especialista en pataíta. No se inflona. Bueno, reina, te dejamos triunfando. Bueno, bueno, y los tacones, los tacones. ¿Cuánto miden normalmente? ¿La media que se está llevando? ¿15 centímetros o no? Este año se lleva todo. Se lleva el zapato bajo, el tacón muy alto, el aguja, el gordo. Esta además sirve de defensa. Sí. Como arma, no te saca un ojo. La virgen. Tremendo. Adiós, reina, mucha suerte. Que triunféis. Bueno, Verónica. Nuestra querida Verónica. Aquí tenemos, aquí tenemos Zirrou. Esto es difícil de leer en Jerez. Zirrou. 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 ¡Yujú! ¡Oye! Estamos aquí. Oye, ¿cómo se lee esto, por Dios? ¿Cómo se lee? Zirrou. ¿Cómo es? A ver, pronúncialo bien por tu madre porque es difícil, ¿eh? Eso de que viene, Zirrou. Vamos a buscar aquí, a ver si va a llegar. Claro, reina. Que si vea con las penchas. ¿Cómo se lee eso? A ver, ¿cómo se llama la tienda, en primer lugar? Zirrou. 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 ¿Y eso qué? ¿De Picadilly? Square. Hombre, claro, por favor. De Massachusetts para arriba. Massachusetts. La virgen. Bueno, bueno, cuéntame. Cuéntame cómo va la vida. ¿Cómo va a empezar el año? ¿Cómo va a terminarlo? Pues esperemos que mejor que el año pasado. ¿Sí? ¿Eh? ¿Te quejas de los dos patitos? Sí. El año de los dos patitos, cua, cua. Yo empecé el año sola en mi casa. ¿Sola cómo? ¿Sola en el COVID? ¿Con el COVID? No, el COVID estaba con mis padres. Yo me quedé sola en mi casa. El 22, tú lo empezaste con COVID. No, mis padres, yo sola en mi casa. Tú sola en tu casa, sin COVID. Sin COVID, sin nada. Eso es mejor estar sola, qué mala compañía da. Bueno. Y entonces, ¿abriste la tienda también en el 22? ¿O no? No, esta tienda lleva dos añitos y medio ya. Dos añitos y medio, eso es. Está muy bien. Ya íbamos de tres. Qué buen cuerpo me veo yo últimamente. ¿Qué? El robo favorece. Eso es verdad, como el negro, ¿verdad? Igual, igual. Te quita la imperfección, este la quita. Hombre. Y tú tienes una tonalidad como lilácea, ¿no? El lila. ¿En dónde? En los labios. ¿En los labios? En el fulá este que te has puesto. Porque vamos todas a juego. Intentamos de ir a juego. Bueno, bueno, bueno. Un poquito de... Y las mujeres, ¿qué se van a llevar este año más? ¿Qué color va a ser? ¿Qué va a triunfar? Mira, el que ha triunfar ha sido el bugambilla, el petróleo. ¿Petróleo? El malva. ¿Qué color es el petróleo? ¿Petróleo? A ver, enséñame un petróleo. Por ejemplo. Mira, y mientras está sonando, todavía había amsico. Arra, que toma. Aquí siempre. Ahí no para. Hasta que no termine. Es el petróleo. Un azul como eléctrico, un poquito eléctrico. No, petróleo. Petróleo. Eléctrico no tiene nada que ver. Eléctrico es... O sea, que es un azul. Pero antes llamábamos a esto azul, ¿no? Ahora es petróleo. Oigan, que no te enteras. Jope. Te voy a contar cómo es el tema ahora de la colometría. Si tú supieras lo que yo paso para decir. O sea, este color ahora, ¿cómo es? ¿El morado? ¿Eso sería morado? Sigue morado. Sigue morado, nazareno. Nazareno. Morado, nazareno. Vale, eso es más comprensible. A ver, te he visto aquí algo. ¿Qué te has puesto, reina? De entrada te has puesto gracias. Gracias a la vida. A la vida. ¿Y esto qué? Pues mira, esto es que ha nacido mi sobrino. Tengo un sobrinito. Yo nací el 4 de abril y el 4 de mayo. ¿Y qué te va a poner? ¿Un cacharro por cada sobrino? No, nada más que voy a tener uno, no voy a tener más. Menos más. Como sigan los sobrinos, tengo falta abrazo y algo más. Bueno, 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 eres fantástica, reina. Muchas gracias. Nada más entrar se respira alegría en tu tienda. Alegría, alegría. Yo nada más que he visto el cirro U.S. de aquí. Aquí hay un cirro ya. ¿Y a quién está? ¿Un italiano metido, escondido? Estaba arriba para entrar a la cirro. Bueno, bueno, qué pedazo de escalera. Esto hay que saberlo bajar y subir. Mira, has visto la escalera, Iván. Aquí Lina Morgan sabía subirlo estupendamente y bajarla. La, 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 gracias por venir. Eso lo tienes tú que hacer bajando y subiendo ahí. ¿Te imaginas? Con categoría. Pero si no me ve nadie, ¿para qué? Porque tú te disfrutas, tú misma lo disfrutas. Bueno, yo nada más que digo que venga ya aquí al cirro que tenemos ropita. Eso es. Súper, súper económica. Pero tú te llamas... Yo Rocío. Rocío. O sea, que ponerle en carro, sí, ya no tenía glamour la cosa, ¿no? Yo cuando yo llegué ya se había puesto en nombre. Y te lo dejaste, pues no gastas dinero. Que no mía la tiene, que yo se la acababa. Que la cirro es otra. La chiquilla es Rocío, para andar por casa. Bueno, que nada, que aquí está más encantada atenderos, que trabajamos desde la 44 a la 54. Y felices fiestas que tengan una bonita entrada y estaría delante. Qué bien habla la chiquilla. Oye, feliz 23 a todas, ¿eh? Disfrutadlo. Adiós, mi vida. Bueno, bueno, qué soltura de Rocío. Rocío cirró. Heladería, o sea, esta es una zona de heladería y están todas cerradas, claro. Es que, o sea, es buena de veraneo esta calle. Bueno, a ver qué tenemos más por aquí. Espérate. Vamos a tener que cruzar allí, ¿no? Sí. Vamos a cruzar. ¿Qué hora tenemos? ¿Qué nos queda de descanso? ¿Cuánto? Cinco minutitos. Cinco minutitos. Suficiente para cruzarnos aquí. Vamos a cruzar. Vamos a cruzar por aquí. A ver, ahí está una farmacia. Farmacia no entramos. Peligro. A ver qué es lo que tenemos al ladito. Espérate, al ladito, ¿qué es? Bueno, pues mira, tiene una zona muy habitable, muy verde. Ya ves, columpios por ahí. Pero no hay ni un niño, oye. Últimamente no se ven los columpios ni un niño. Están todo el día con el móvil y no salen a tomar el aire. Bueno, vamos a ver de fotos. ¿Cómo está la cosa de males? ¿Todo bien, no? ¿Aquí que se da cervecitas o qué? Eso debería de ser. Que hubiera una cola para una cervecita y un fino de Jerez. Bueno, pues no toma muchas pastillas, a la justa, ¿eh? No pasaros. ¿Qué estáis buscando? Hola. ¿Qué hay? Un poco de todo, ¿no? Mamma mía, esto es un bazar. ¡Yujú! Hola, hola. Oye, qué cantidad de cosas tenéis aquí. Aquí no cabe. Mira, mira, ven para acá, Iván. Mira cuántas cositas. Mamma mía. Mira qué graciosa la vaca esta, oye. ¿Has visto? Este es el reino. Este es el que me falta a mí en el... De adorno en casa. Mira, este es justo. Oye, qué cosa. Oye, sí que tienes cosas, ¿eh? Para adornar. Qué pena que no he llegado yo antes de la Navidad. Todas las cosas que tienes aquí. Sí, este reino es fantástico. Me encanta el reino este. Que es muelle. Muelle saltimbanqui. Joder. Este es de Flor. Este es de Minura. Eso. Flor y Ana. Ahí va. ¿Preparando los regalitos ya? Digo. ¿Te hemos pillado? Me ha pisado, me ha pisado. Tú no serás los reyes magos, ¿no? ¡Ojalá! Saluda ahí. Con esos pelos que te has puesto. Los que tengo, hijo. No tengo otros. ¿Así te salen? Así me salen de nacimiento. Bueno, pues otros los que quieren sonrisos. Y a ti te salen ya. A mí me salen desde que nací. Mídate. Es curioso, ¿eh? Sí. Además tienen una caída muy fina, además, ¿eh? ¿Y esto dónde va a salir? ¿No te echa ahí alurónico? ¿Ha sido el alurónico de este? Yo no me he hecho nada más que shampoo y mascarilla. Eso es, como este. Este lo ves. Mira, este está muy bien también. Muy bien, reina. ¿Cómo vas a entrar en el año? ¿Cómo te imaginas tú entrando en el 23? Yo quiero entrar con el pie derece y con menos dolores. ¿Sí? ¿Qué tienes? ¿Los dolores del parto? Los intuertos. Pero si estás muy bien hecha. ¿Estás muy bien hecha, chiquilla? Muy recogidita y muy bien hecha. Bueno, bueno, bueno. Pues nada. Igualmente, reina. Y ella paga con tarjeta, ¿eh? Con cuidado. Con categoría aquí. De esa manera. Le voy a dar una vueltecita al reno. Ahora te lo traigo. Oye, el reno, mira. Ven para acá. Vamos a ver. A que hemos tenido la mala suerte que la colchonería nos ha cerrado. Porque este era el sitio del descanso, Iván. Este era. Oye, tres minutitos. Mira qué jauría de perro. Cuidado. Mira. Cuidado, cuidado. Estos son peligrosos. Son de caza, ¿no? Ese sí es de caza. Este es de caza. Ese sí. Este sí es de caza. Un haspaper de eso. Hola, reina. ¿Qué estáis grabando en la tele? En la tele. Mira lo que me he encontrado en la calle. Oye, ¿pero esto qué? ¿Cuántos son? Cinco. ¿Y todos caben en una casa? Sí. Todos, todos. ¿Todos? Todos. Sí, porque esto es... ¿Y gato no tenéis? Sí, sí. ¿También? Pero, ¿pero esto qué es? ¿Cuántos tiene? ¿Cuántos bichos? Veinte, no sé. Gato, perro y alguno más. Eh... Un reno, ¿te falta? No, 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 no. Mamma mía. ¿Y quién es la más mayor de todas? ¿Cuál es? Esta, mira, mira. Esta, esta. Canela, canela. Ay, la probé. Yo antes lo veía todos los días. Todos los días. Ahora estamos en siete, reina. Siete, míralo. ¡Ah! ¡Ay, mi canela! ¡Que la mata canela! Canela. Canela, reina, perdona. Perdona, canelita. Ay, la pobre. Pobre canela. Diecisiete años, la iba a matar aquí. Ay, la pobrecita, los achaques. Ay, ay, ay. Iro, iro a casa. Canela, perdóname, reina. Ha sido el reino que tiene mala idea. Y la ha tirado hasta la boda. Adiós, canela, perdóname, de verdad. No he querido. De verdad, de verdad. Claro, esto lo vamos a mandar a Colombia. Empaquetado. Y después lo devuelven para acá. Tú no te preocupes, tú lo vas a ver. En siete. Adiós, reina. Ay, qué susto me ha dado, canela. Y va. Pues claro, sin querer. Es que se pegaba mucho la pobrecita. Y esta ha hecho un meneo. Mira. Vamos a dejarle al reino porque vamos al reino. Oye, por poco, por poco no se lo come canela al reino. Ah, el reino, no te preocupes. Mira qué gracioso la criatura. Ay, que sin vivir. ¿Descansamos ya? Sí. Iván, vamos a descansar. Muy bien. Di tú feliz 23 y esas cosas. Feliz año 2023 y que nos traiga todo mucha salud. Muy bien, reina. Mucha suerte que tengas. Ay, vamos a descansar, de verdad. Que estoy sofocado con canela. Gracias. 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 Gracias.